Bueno, compañero, a ver cómo nos va con la siembra. Pues, ¿cómo que cómo, mi amigo? ¿Qué no sabe que en los últimos dos años se terminaron 14 presas? ¿Tantas? Y las que faltan. Nomás le digo que si usamos bien el agua, vamos a producir más cereales, más hortalizas y más frutas. ¿Cómo la ve? Cada día más agua llega a más mexicanos. Eso es un hecho. Porque sólo con hechos se respaldan las promesas. ¡Gracias!